El 2010, por hacer bien mi trabajo, por no ser un juez políticamente correcto, sufrieron un castigo tan desproporcionado como ese, que era expulsor de la carrera judicial, cuando además unos meses antes ya me habían avisado que me tendrían que echar de la carrera judicial por lo civil, por lo penal, por lo disciplinario, por lo militar, pues no deja de ser una respuesta, una represalia, precisamente, por no haberme amoldado y ser objetivamente y socialmente correcto. Ha sido un aviso a navegantes. Entonces, aquí nada más que se puede seguir la ideología que te marca desde las estructuras del Estado y que nunca son las mejores ideologías, las más moralmente correctas, y por supuesto que los jueces tenemos que estar sometidos a un solo imperio, que es el imperio de la ley. Cuando a los jueces se les dice que tienen que estar preparados y formados en perspectiva de género, algo anda mal en ese Estado, porque nos estamos volviendo a Estados de tintes totalitarios. Fui el primer juez que en España puso la medida de alejamiento cuando todavía no existía ni la ley por asomo del año 2004 y en base a lo que dice la Constitución en el artículo 15 del derecho a lo que es hay que proteger la libertad, la salud, la integridad y la vida, en este caso la vida, la salud y la integridad de una mujer y de sus hijos que estaban sufriendo maltrato. Eso lo hice yo ya en el año 99. Las tres leyes que funcionan en España son la ley del embudo, la ley de la gravedad y esa ley del péndulo. El delito de opinión además es otro de las consecuencias de esa ley del embudo. Depende de quien diga la opinión. Si la opinión o nos opinamos de una determinada forma, resulta que a nosotros nos persiguen por delito de odio. Si quien opina de otra forma, que es normalmente esa izquierda ultramontana que hoy tiene derecho a todo, pues no pasa nada porque eso se interpreta como la libertad de expresión y libertad de opinión. Bueno amigos, bienvenidos a este canal una vez más. Pues ese que habéis visto en esas imágenes es Francisco Serrano Castro, el llamado juez Serrano, porque aunque ahora está en excedencia, él ha estado ejerciendo muchos años como juez y ahora está con su bufete en Sevilla, su bufete de abogados. Tenemos al juez Serrano, a Francisco Serrano, al otro lado, en Sevilla, el cual además de que nos va a abrir un poco la puerta de su casa y de él mismo, vamos a conocerle un poco más íntimamente. Aparte del personaje mediático, vamos a conocer a Francisco Serrano, la persona. Y después vamos a intentar que nos responda una pregunta que está en el candelero y que es bastante compleja de responder por los muchos matices que hay detrás de ella. ¿Realmente la justicia es ciega o vea roda? Pues vamos a conocer al juez Serrano y vamos a ver si él nos responde a esta pregunta. Vamos a conectar ya con Francisco Serrano. Bueno amigos, pues como os he prometido, aquí está Francisco Serrano, más conocido como juez Serrano en Sevilla. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa el evento? Pues nada, encantado de estar en tu canal de YouTube. Bueno, hoy te tengo una pregunta difícil, porque hemos titulado esta entrevista es realmente ciega la justicia y creo que quién mejor que Francisco Serrano para responder o por lo menos para ayudarnos a entender qué hay detrás de esta pregunta. Pero he pensado, Francisco, si te parece bien, primero que te conozca un poco más la gente, sobre todo, date cuenta que este canal lo siguen en Latinoamérica, Estados Unidos, gente que quizá no te conozca muy bien, entrar un poquito en quién es Francisco Serrano y luego ya vamos a intentar responder esa pregunta. Francisco Serrano Castro, naciste en marzo de 65 en Madrid, ¿verdad? Sí, correcto. Y empezaste tu carrera judicial en el 90, hasta el 2012 que ya viste tu bufete de abogados en Sevilla. Oye, tengo una duda contigo. Tú cuando eras pequeño sabes que te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo futbolista, yo astronauta. Oye, Francisco, ¿tú querías ser juez? Pues mira, sí, Alberto, me han preguntado muchas veces y la verdad es que yo empecé la carrera de derecho con la idea de ser juez. Pues yo pedí la excelencia de la judicatura precisamente por esa ceguera que tiene la Administración de Justicia hoy en día en España. Que además, lo peor no es que sea ceguera, es que está tuerta. Es solamente aquello que le dicen que se tiene que fijar. Como al resto de la ciudadanía, que nos tienen totalmente anestesiados, pues a la justicia le pasa algo parecido. Que se tiene que fijar en aquello que quieren nada más que se fije. Con lo cual la justicia no es que sea ciega, es que es tuerta. ¿Entiendes? Entonces la justicia tenía que ser ciega en el sentido de que sean independientes. Por eso yo quería ser juez desde que empecé la carrera de derecho. Era mi vocación. Y pienso volver a la judicatura, si Dios quiere, antes de jubilarme. Pero realmente ahora mismo es complicado ser juez con una justicia, con una Administración de Justicia, en la que se imponen los criterios, primero, antes fanáticos, incluso desde perspectivas ideológicas, que desde el propio principio de perspectiva de legalidad. Que es el que yo creo que es lo único que tiene que vincular a los jueces. Y a los jueces de familia, pues vincularles la defensa del menor y la defensa siempre del que sea más indefenso, de la persona más vulnerable en el ámbito familiar. Y eso no ocurre, por desgracia. Ni aquí, ni tampoco en muchas justicias, ni en otros países que nos están oyendo también de otros estados americanos, que yo, por ejemplo, también conozco y tengo muy buenos amigos en Costa Rica. Oye, ¿y cuando eras juez podías dormir tranquilo? Porque hay esa sensación de que cuando juzgas a alguien, le metes a la cárcel, le quitas a sus hijos, en teoría esa persona no podía dormir. ¿Tú has dormido cuando eras juez? Por supuesto, Alberto. Mira, el ser juez implica un gran sentido de responsabilidad. ¿Entiendes? Pero el responsable también tiene que ser el médico que tiene que operar en un tirófano a vida o muerte. Y el que tiene que enfrentarse el médico a problemas de cáncer y que tiene enfermos con metástasis que se le pueden morir. Bueno, lo importante de cualquier profesional es intentar hacer lo mejor posible tu trabajo. Con profesionalidad, con ética y siempre bajo el principio de tu conciencia. Porque claro, a un juez se le puede engañar y puedes equivocarte más que nada incluso porque te engañe. Pero realmente lo importante es que hagas tu trabajo siempre en conciencia, bajo unos principios y bajo ese principio de independencia y objetividad y sin discriminar a nadie que acude a tu trabajo. Francisco Serrano, has participado en muchas entrevistas, en muchos espacios de radio y televisión y tienes muchas frases, como digo yo, lapidarias. Pero quizá hay una frase que tú has dicho que te define y es que no eres políticamente correcto. ¿Por qué dijiste esa frase? Pues porque no lo soy. Además, no soy ni políticamente correcto ni en la política. Porque yo también, como he sido cocinante que Efraín, hasta he pasado por la experiencia de la política y soy tan políticamente incorrecto que no sirvo ni en la política. Y yo creo que es que lo que hay que hacer es ser socialmente correcto. Y lo de la políticamente correcto, pues eso es para dos pelotas, lacayos, miserables, personas grises, personas que desde luego viven en la sombra. Y realmente para todo ese tipo de personas que saben que en un momento dado lo fácil es acomodarte al discurso de ese discurso de lo políticamente correcto, el de lo fácil, el que te imponen, el discurso que te hace fluir siempre cuesta abajo, pues claro, lo difícil es ir cuesta arriba o contra corriente. Pero muchas veces ir cuesta arriba o cuesta corriente es ir en el sentido correcto y desde luego muchas personas lo que queremos en esta vida es, aunque sea más costoso y más dificultoso, ir en ese sentido de la corrección social. De las frases también que dijiste, una de ellas, los jueces debemos estar sometidos a un solo imperio, a la ley. Pero claro, Francisco, esa palabra ley, es que ahora, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? La están prostituyendo, si es que lo malo es que se está prostituyendo hasta la ley. O sea, te dicen primero los jueces que tienen que aplicar la ley bajo una perspectiva, por ejemplo, ideológica, perspectiva de género. Pero es que las propias leyes vienen ya impregnadas y vienen ya contaminadas por esa propia perspectiva. O sea, desde el momento en que se dice que los jueces tienen que aplicar la ley de una determinada forma, pero ya eso viene impuesto desde el principio de la ley, pues entonces mal andamos, porque es el propio legislador el que está contaminando pues las propias reglas del sentido común y en España, por ejemplo, el propio sentido que marca la Constitución de que no puede haber discriminación entre ninguna persona ni por razón de origen, ni de sexo, ni de credo, ni de nada, de nada. Y eso no ocurre. O sea, que ahora mismo resulta que los niños, por el hecho de que existe una denuncia, dicen que ya un padre, por ejemplo, no puede haber más a sus hijos. Se le corta el régimen de visita. Eso es una barbaridad. O sea, menos mal que esa misma ley por lo menos le deja a los jueces que justificándolo puedan en un momento dado no suspender ese régimen de visita porque desde luego yo espero que haya muchos jueces que todavía mantengan sentido común y sensación en España. Precisamente hablando de esa ley, de la ley de violencia de género, antes de seguir, quiero decir algo importante. A ti se te ha tachado un poco como que estás a favor de los hombres y se encuentran de las mujeres. Pero yo tengo un dato que lo has dicho muchas veces y es que tú fuiste uno de los primeros jueces en el 99 de imponer una orden de alejamiento a una mujer. O sea, que no, que no. Ni se intuía. Es que lo que pasa muchas veces es que no es lo que tú digas, sino lo que otros dicen que has dicho de ti. ¿Entiendes? Entonces, el problema muchas veces para los enemigos, para el que realmente está criticando ese discurso de lo políticamente correcto, que es atacar la línea de flotación de intereses económicos y escurios de mucha gente, pues no es lo que digan lo que tú dices, o sea, lo que yo ya he escrito en libros, en conferencias, en entrevistas. No. Ellos dicen que yo soy, por ejemplo, un negacionista de la violencia sobre las mujeres. Entonces hay que preguntarle, mire usted, sáquenme usted un solo comentario donde yo haya dicho algo en contra de la violencia, en contra de las mujeres que sufren violencia. Díganme usted una sola frase, un solo párrafo, un solo artículo donde yo haya dicho algo. Pero como lo que dicen es lo que al final parece que es lo que intenta, la mentira, la calumnia, es lo que se impera, pues al final resulta no es lo que tú hayas dicho, sino lo que otros dicen que has dicho tú. Además, en una entrevista que te hicieron en Inter Economía, quiero recordar, hablando de este tema, pues tú mencionaste a una mujer, a Kelly Millett, que dijo algo así, una frase que decía que si te acuestas con un hombre, te estás acostando con tu enemigo. O sea, pedazo de frase. ¿Vale? O sea... y realmente Asura de Firestone o todo este tipo de... Porque para criticar, por ejemplo, pues toda esa ideología del fatalismo ideológico de género, pues te tiene que remontar a lo que hay. Entonces, claro, pues todo este tipo de personas eran mujeres muchas veces pues que realmente odiaban su propio género, su propio sexo, porque vamos, las personas no tenemos género, tenemos sexo. Pero claro, como a base de repetir hasta nos tragamos el neolenguaje de toda esta gente, pues eso es lo que pasa. Pues todo hay que conocerlo. Entonces, yo siempre he dicho que las relaciones humanas, las relaciones entre hombres y mujeres, se tienen que basar en el respeto, en el amor, en lo que es el procurar un interés común familiar, el interés de los hijos, el bienestar de los hijos, el bienestar de la prole. Si esa relación de respeto, de amor, de afecto falla, bueno, pues ahí tenemos que llevar para solucionarlo a través de un divorcio procurando que sea a través de medios pacíficos como es la mediación, la conciliación, llegar a un buen convenio regulador con un programa de responsabilidad parental que establezca cuáles son los derechos y obligaciones de los padres y de las madres. Eso es lo correcto, eso es lo correcto, pero decir hoy en día esto parece que es una anatema cuando realmente esto tendría que ser lo normal a lo que tendría que tender y es lo que evitarían situaciones realmente de conflictividad y violencia en el ámbito doméstico. Desde el 2014 que empezó, o sea, aprobó la ley, la famosa ley de violencia doméstica o de género, pues la verdad es que sí. No, 2004. Perdón, 2004, lo he dicho 2014. 2004, perdón. Lo cierto es que desde esa fecha siguen muriendo mujeres, pero no solo eso, sino que esa famosa frase tan bonita de la presunción de inocencia del hombre pues también ha desaparecido. Entonces, aquí hay un conflicto muy grande. Como tú has dicho muchas veces, se ha creado esta ley ¿para qué? ¿Para qué? Pues, mire, está muy claro. En teoría, lo que ha vendido y lo que se transmite es que se ha vendido para defender a las mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar. De esa violencia machista de hombres que efectivamente se siguen creyendo que por el hecho de ser hombres están por encima de las mujeres y que tienen que tener sobre ellas una relación de dominio, una relación de discriminación, porque carecen de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión, que es lo que dice el grámbulo de la ley del año 2004. Y eso existe, Alberto. A mí nunca me pueden decir por eso que nunca he dicho que no existan mujeres maltratadas. Sabemos que existen, pero esas son las que tenemos que proteger. Ahora hay muchas, muchas mujeres que están abusando de esta situación y lo que es peor, esa situación abusan muchas mujeres porque detrás de esas mujeres hay un auténtico negocio, una industria de género que son desde un aspecto electoral, desde un aspecto los votos, los votos y el dinero, el tema económico de las subvenciones, es el tema que está detrás de todo esto y el que quiera ver que lo vea. Eso quita de que haya mujeres que estén sufriendo maltratos y que siguen muriendo. Pues siguen muriendo porque no estamos solucionando el problema por el cauce adecuado que es precisamente por una cultura del acuerdo, de la negociación, del afecto, de la concordia, de la igualdad entre los jóvenes, eso es lo que tendríamos que ir desarrollando que luego también eso tiene el problema de que hay otras culturas que están viniendo a nuestro país, culturas migratorias donde la mujer es un cero a la izquierda, donde la mujer es un cero a la izquierda y se están produciendo situaciones de violencia por parte de un contexto que no tiene nada a ver con el contexto sociocultural del español, del español y de la española me refiero en este caso porque no tiene nada que ver porque su cultura precisamente, la mujer sigue siendo un cero a la izquierda y es ahí donde en estos sectores donde también tendríamos que ir trabajando. Luego hay otras víctimas que no podemos olvidar en estos enfrentamientos de violencia de género y demás que son los niños, los hijos, bueno, pero también los abuelos y las familias, es decir, que es que claro que hay mujeres maltratadas, pero también hay hombres maltratados y familias maltratadas, ¿no, Francisco? Entonces, ¿quién es el negacionista, Alberto? Nosotros que no negamos que existan mujeres maltratadas no somos negacionistas. Ahora, ¿quién es el auténtico gilipollas negacionista en este país? Pues esa izquierda gilipollas que existe en este país que dicen que no hay hombres maltratados y que no hay niños maltratados nada más que por sus padres. Cuando todas las noticias que salen de padres y de madres que han maltratado, por ejemplo, Sergio Marzo jugó a su madre, lo asfixió a su hijo para perjudicar a su padre. Ahora una señora en Morón ha descuartizado a su hijo y lo ha metido en un contenedor de basura. Oye, yo creo que esos crímenes son tan aberrantes como el crimen del padre de Canarias o como otros crímenes que nos lo dan en telediario una, dos o tres semanas seguidas esa misma noticia. O si son igual de aberrantes, ¿por qué en un caso se oculta y en otro no? Pues porque eso no es políticamente correcto, Alberto. Entonces, ¿quién es el negacionista? Pues el que niega esa otra parte de la realidad porque la realidad es poliédrica. Existen mujeres maltratadas a las que debemos defender y las debemos amparar y las debemos proteger. Además, tenemos que reconocer que hay otro tipo de violencia porque todo es violencia dentro del ámbito doméstico y familiar que también merecen nuestra cobertura y deben también merecer nuestra preocupación. Bueno, por nosotros no existen ni siquiera minutos de silencio cuando la víctima no es que lo haya matado a ese niño, su padre. ¿Por qué un caso sí y por qué otro no? Desde luego, esta sociedad es que no es que esté ciega como la justicia, es que está totalmente anestesiada. Porque lo cierto, Francisco, es que por varios casos que ha habido últimamente, no voy a mencionar porque son muchísimos, Marta del Castillo, La Manada, etcétera, 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 parece como que el pueblo está revolucionado y enfadado, pero todo sigue igual. ¿Qué hay que hacer para que la justicia empiece a funcionar, Francisco? Pero para que la justicia, la sociedad, el periodismo, pues que empiece a verlo todo con objetividad, que todo sean crímenes igual de aberrantes y que el yo enfoque, como te he dicho antes en el caso de la justicia, que está tuerta, en lo que aquellos que quieran que miremos nada más. Porque ese discurso de lo políticamente correcto, esa dictadura de lo políticamente correcto, al final nos hacen que miremos el enfoque como los burros que van con orejeras hacia aquello que quieran que miremos. Y yo creo que, como te he dicho, la realidad es poliédrica y hay que proteger a todas las personas vulnerables, niños, ancianos, homosexuales, mujeres, hombres, que están sufriendo esa situación de discriminación, de violencia, de relación de poder, por la parte que sea más fuerte en esa relación. Y entonces, lo que hay que promulgar siempre es que todos seamos iguales en derechos y obligaciones. Y desde ese momento, y que, por ejemplo, aboguemos por la custodia compartida como mejor modelo de responsabilidad parental, evitaremos muchos conflictos y evitaremos muchas situaciones de violencia. No todas, no todas, porque mientras existan relaciones entre personas, vamos a tener relaciones de afecto y de amor, pero también vamos a tener situaciones de conflicto. Oye, ayer un amigo que sabía que te iba a entrevistar me dijo que te hiciera una pregunta. Me dice que te pregunte el tema de la recusación a un juez, para el que no sepa, cuando alguien ha estado ocurriendo una sentencia o piensa que el juez ha sido arbitrario, se le puede recusar. Pero la pregunta es si resulta que la recusación la va a resolver el propio juez recusado. Entonces, ¿qué sentido tiene recusar a un juez, Francisco? La recusación no la resuelve el propio juez recusado, la resuelve en primera instancia, pero después puede eso y también haberlo en la audiencia provincial del órgano superior. Pero las recusaciones están perfectamente determinadas en la ley de juiciamiento y en la ley orgánica del poder judicial. Entonces, tiene que ser que el juez tenga un conocimiento previo de la causa, un interés en la causa, que haya un motivo porque sea familiar de uno de las partes, sea tenido interés, el que haya conocido de la causa, tienen que ser unas causas que están tasadas y que, en un momento dado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las ha extendido por el tema este de como tema bueno más vale no solamente la mujer del César, tiene que ser honrada si además parecerlo. Muchas veces el solo olor de que pueda haber algún motivo por el que el juez pueda dejar de ser independiente o imparcial sería motivo de recusación. ¿Que el juez no la acepta? Bueno, pues, la audiencia lo decidirá porque el juez que tiene que sentir recusado porque siente y en su fuero propio en esa conciencia que tienes que tener como juez que tienes que ser independiente y objetivo no es que tenga que esperar a que le recusen es que se tiene que abstener del conocimiento de la causa. O sea, si a mi tribunal, por ejemplo, llegara a un asunto en el que está involucrado mi hermano, por ejemplo, ¿tú crees que yo aunque crea que voy a ser objetivo no lo voy a ser? Entonces, yo me tendría que abstener. Si no me abstuviera es la otra parte la que tiene que recordarme que me tengo que recusar. Pero con unas causas tasadas que en un momento dado si la recusación no se acepta será el órgano superior el que determine si hay o no causa de recusación incluso si hay causa de recusación el juez se puede arriesgar a ser sancionado disciplinariamente. Hay un caso en Estados Unidos del sobrino del famoso Utael este hombre que no recordará el nombre sabes que está en el horror ha estado en el horror de la muerte y por este caso pues ha habido mucha polémica sobre los errores judiciales. A una persona a un hombre a una mujer que le hayan metido yo que sé 15 o 20 años en la cárcel y luego se ve que es un error judicial ¿cómo cómo se indemniza a esa persona y no hablo de dinero? Yo estuve por ejemplo por una prevaricación culposa de una resolución que me confirmó la Audiencia Provincial de Sevilla o sea que una prevaricación es dictar una resolución injusta a sabiendas o de forma culposa bueno pues si no hay resolución injusta no puede haber prevaricación no Alberto eso es algo que es de puro sentido común si una resolución me la confirma la Audiencia Provincial significa que la resolución no es injusta si no hay homicidio si no hay muerto no puede haber un delito de homicidio bueno pues a mí me condenaron incluso a dos años y estuve cumpliendo seis años de condena ahora reclamo al Tribunal Supremo y me dicen que vale que esos cuatro o cinco años que estoy indebidamente inhabilitado que me vaya a hacer puñetas tengo que recurrirlo otra vez directamente eso es justo pues no lo que pasa es que muchas veces los tribunales amparan a la propia administración de justicia en el sentido de que cuando se reclama por error judicial pues realmente esas reclamaciones no prosperan no prosperan pero incluso hasta pueden reclamarse por dilaciones indebidas que por anormal funcionamiento de la administración o sea que puede ser que tú reclames tanto por error judicial como por anormal funcionamiento de la administración desde luego lo que no hay derecho es que una persona que tenga que estar inhabilitado pues un año dos años esté seis años o una persona que tuviera que estar en prisión un año esté seis o siete años al final si te dicen que no tienes derecho a indemnización alguna al final lo que hace la gente es creer en esa administración de justicia que te está engañando te está defraudando e incluso no reconoce sus propios errores pero claro yo hablaba más de una reparación moral que es a la justicia todavía bueno eso imagínate un padre que se queda Alberto ¿qué es la delegación puede tener un padre una madre que se queda todo a su vida sin su hijo porque el juez no ha ejecutado una medida que él mismo a lo mejor ha dictado para que pueda ver a sus hijos y se produce una situación de alienación que por lo visto eso tampoco ahora tampoco dejan de decir que exista una situación de alienación donde desde una situación leve o moderada se ha producido ya una situación de alienación grave e irreversible y todo por falta de alienación judicial tú te has quedado sin tu hijo podrás reclamar cuál es la indemnización en este caso por haber perdido tú a tu hijo y tu hija haberse perdido la posibilidad de tener un padre esa reparación moral si realmente todas esas reclamaciones prosperaran eso sería la ruina del Estado porque serían miles de padres y de madres las que tendrían que reclamar precisamente por una pérdida afectiva y moral tan grande que no tiene ni siquiera cuantificación posible sabes en el 2007 injustamente estuve en la cárcel cuatro meses y medio en Santoña y hablando con una persona de etnia gitana hablando de la justicia pues él me dijo que bueno tú sabes que los gitanos a veces suelen tomarse la libertad de hacer justicia por su cuenta entonces él me decía a esta persona que como está la justicia que algún día acabaremos así todos a ver espero que tú tengas un aviso más positiva del futuro de la justicia Francisco y que no acabemos todos tomándonos la justicia por nuestra cuenta ¿no? Yo creo que no no hay que perder la esperanza Alberto si yo sigo trabajando aunque desde el aspecto ahora de abogado porque yo no sabes tengo un despacho en Sevilla pero que tengo además con un ámbito de actuación en toda España si sigo trabajando de abogado y no me he ido por ejemplo pues a las selvas del trópico para trabajar en una reserva de lo que sea es precisamente porque sigo confiando en la justicia ya te he dicho antes que mi idea es volver a la carrera judicial para cumplir dentro de la carrera judicial hay que tener esperanza para eso tenemos que trabajar todos por lo menos todas las personas que yo creo que tienen honradez y que creen en la verdadera justicia con mayúsculas para que esto revierta y volvamos a la justicia con la que yo empecé por ejemplo mi vocación de ser juez y empecé a estudiar las oposiciones a judicatura en el año 89 bueno pues yo quiero volver a esa situación ojalá volvamos a tener una justicia independiente que nos garantice realmente que la justicia no nos tenemos que tomarla por nuestra mano sino que tengamos una justicia que realmente pues haga eso justicia con mayúsculas así que yo soy positivo y tengo esperanza en que esto pues haya unas cosas que después habrá que leyes que habrá que dejar igual que cuando hacen por ejemplo a la izquierda no tienen ningún remordimiento ni ningún escrúpulo en suspender entrar y entrar decretos pues que haya después en un futuro que todas estas leyes miserables que están perjudicando a las familias y que están imponiendo lo que es esa perspectiva de género pues sean realmente derogadas en el más corto plazo posible porque en los años que llevo desde que salí a la cárcel he escrito un libro y tengo contacto con mucha gente aceptada por esta justicia y la verdad que la mayoría de la gente está como sin fe entonces el que tú digas esto pues hombre animo un poquito Francisco las cosas como son oye para terminar lo que hay que hacer es bajar los brazos no bajar los brazos eso es entre todos luchar y que haya una unidad de actuación porque muchas veces la gente va como pollo sin cabeza y al final esto no lleva a ninguna parte lo que hay que tener es una unidad de actuación no bajar los brazos y desde luego tener en cuenta que si tenemos el gobierno que tenemos es porque el pueblo español lo ha votado o sea vamos a hacer también un poquito de constricción de conciencia y de que nosotros somos responsables también de esta situación ojalá que se revierta y eso empezaría también por cambiar por cambiar pues precisamente a los responsables de quienes han las leyes pues Francisco solo puedo decirte que ha sido un placer aunque ya nos conocíamos en persona nos vimos en el 2008 por ahí aquí en Bilbao sí al poco de cuando tú tuviste esa mala experiencia efectivamente al poco salí yo de la cárcel y fue un placer conocerte pero ha sido un placer más grande todavía el que hayas regalado un poquito de bueno de ti de tu tiempo y de tu saber Francisco de verdad gracias 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 por estar ahí gracias por ser un abrazo y decirle a todos los oyentes de tu programa que a su disposición desde mi despacho para intentar poner un poquito de grano de arena de sentido común pues en tanta injusticia que se comete en todo el territorio nacional español actualmente muchísimas gracias y encantado y señor una abrazo cuídate Francisco gracias un abrazo chau chau chau